Tenemos representación de 100 municipios del país, 9 departamentos de las 3 regiones. Principalmente abordan el tema de prevención de violencia a través de la revitalización de espacios públicos, que sean lugares seguros, de sano esparcimiento. Estas propuestas fueron creadas dentro del proyecto Diálogos, que tuvo una duración de 3 años y fue apoyado por la Unión Europea.